Hola Sagitario, bienvenido a Despierta Tarot. Esta es tu lectura general para el mes de febrero de 2020. Aplica Sol, Luna o Ascendente en tu signo, te lo digo por si conoces esos signos de tu carta, para que veas también esos videos Sagitario. Vamos a ver la economía, si tienes algún tipo de proyecto, trabajo o si estás sin trabajo. Vamos a ver qué energías se manifiestan este segundo mes del año. Y bueno, ahí está. Salió volando la carta que va a ser la carta guía de tu lectura, que va a atravesar como todas las áreas de tu vida. Tenemos la carta Condicionamientos. Esto me habla, mire la imagen, hay un león vestido de oveja. ¿Ok? Esto puede ser que te encuentres involucrado, queriéndolo o no, por supuesto. Este mes en alguna situación un poco densa, incluso un poco tóxica, en donde puede haber algún episodio un poco violento. No te digo golpes, pero viste que de repente una palabra, una mirada, una omisión puede también tomarse como un hecho violento. Ahora, esto también en positivo me habla de enfrentar temores, viste, sin miedos, de poder también ver un poco más con verdad personas o situaciones al descubrir que tal vez esa oveja no era tal, sino que era un lobo. En este caso está como con un león vestido de... ¿Ves? Ya vamos a ver bien cómo se manifiesta en lo que es dinero y en lo que es amor, esta energía para ti. ¿Ok? Vamos. Economía para Sagitario. Mes de Febrero, ¿cómo va a estar? Sagitario, Economía, Trabajo, Dinero. Vamos a ver. Vamos a partir primero con los que no tienen trabajo. Hay una posibilidad de encontrar este mes, pero te diría que no va a ser el trabajo donde te vas a jubilar, por ejemplo. Pero sí te puede ayudar para algunos meses de tu vida, puede ser algo temporal. ¿Ok? Para salir del destrabe, para destrabar, digamos, la energía laboral, aparece eso para los que no tienen trabajo. En cambio, para los que ya tienen trabajo, déjame mirar. Dame un segundo. Ok. Es como que este mes de Febrero te va a pasar un poco la cuenta en lo que es economía, en lo que es manejo de dineros. Porque puede ser que hayas venido de unos meses con gastos inesperados. Si tú me dices, no, está todo ordenadito en mi cuenta, que bueno. Puede ser que venga algún tipo de gasto inesperado, de esos que tú no te lo puedes ni imaginar. Puede ser como, por ejemplo, un dolor de muela súbito. Mira la carta, la torre, es como que viene un rayo y te hace tener que invertir dinero en algo. En algo que no esperabas. ¿Bien? Algo que creo que preferentemente puede ser de temas de salud. No te asustes, no veo nada terrible, pero para que pongas ojo. Ahora, también te diría cuidado sagitario con los accidentes laborales. Ajá. Sí. Ahora, puede ser no un accidente que de la nada te ocurra algo, sino que puede ser que si haces algún movimiento repetitivo o tienes una rutina marcada, sea algo que no era tan raro pensar que podía pasar en algún momento. Entonces, por eso las cartas te dicen, ten precaución, te enojo este mes, por ahorrarte tiempo o lo que sea, no te saltes ningún paso de seguridad. Esa es una recomendación muy fuerte que sale para ti. ¿Ok? Este mes, este mes de febrero. Para algunos de ustedes es necesario energéticamente alguna escapadita, una desconexión, vacaciones. Veo como que tu, como que tu mente o tu cuerpo te pide, ey, necesito recargar la pila. Si puedes hacerlo sin gastar grandes cantidades de dinero, hazlo. Va a ser una buena inversión, sagitario. El arcángel Zadkiel, respecto al tema trabajo, proyectos, te dice, nota esa vocecita o esa intuición que viene a ti a través de pensamientos, a través de ideas, de proyectos, porque veo que quizás tengas que tomar decisiones o que quieras empezar a tomar decisiones en lo que es tu área laboral. Si eres independiente, es como que he puesto tanto acá y así todo me viene costando, me viene costando y creo que las respuestas por esta combinación de dos cartas te va a llegar como un insight, como una intuición. Escúchate, te dice el arcángel Zadkiel. Ok, puede ser que alguien cercano a ti también te diga algo, alguna palabra, que tú digas, ajá, por ahí va mi camino, mi tema laboral. Bien, si eres de los que está sin trabajo ahora hace poco, te enteras de eso este mes, veo que rápidamente se vuelve a retomar. En otro lugar, por supuesto. Bien. Vamos a sacar para este mes un mensaje de los ángeles antes de empezar la parte de amor, porque ya después yo hago dos divisiones, Sagitario, para los que están solteros y para los que ya tienen pareja. Entonces, para leérselos a todo, dice, Yo soy el ángel que te guiará. Confía, puedes avanzar. Ahora se acaban los miedos y la inseguridad. Confía, es tiempo por fin de vivir con fe y esperanza. Ok. Ten fe, ten esperanza. Los ángeles están contigo, Sagitario, en todo momento. Ahora sí, amor. Sagitario, solo una ascendente, solteros, solteras. ¿Qué pasa para ustedes este mes de febrero? Déjame mirar. Ok, Sagitario. Ok. Te veo soltero, pero con opciones. Desde dónde elegir, Sagitario. Puede ser que haya una persona... Ojo, puede ser que ya conozcas a esta persona. Para la gran mayoría. Si eres el Sagitario que me dice, no tengo a nadie, bueno, esta persona aparece. Ya te digo el contexto. Es una persona que o la conoces en un viaje, o por A o B tiene que viajar donde tú estás, ¿viste? Hay distancia física entre ustedes dos. Entonces eso igual es como, ¿entro acá o no entro? Punto uno, cuando hay distancia, ese es el tema. Ahora, hay posibilidad con este personaje que puede ser perfectamente alguien de signos de fuego, igual que tú, Sagitario. Puede ser otro Sagitario, Leo, Aries. O también signos de agua. Me sale muy marcado cáncer. Pisis y escorpio también podría ser, que es de agua. Entonces con esta persona, es como que se te puede crear, Sagitario, a ti una confusión interior. Porque yo veo que una de las dos partes acá, y me suena mucho que tú, que era algo muy libre, muy sin etiquetas. Por lo menos, estamos viendo solo un mes, recuerda. Entonces acá se puede dar, a pesar de la distancia, una aventura. Una aventura sin mañana. Una aventura de disfrutar el presente. De decir, si queremos pegarnos una escapada, viajar, o lo que sea, lo vamos a hacer. Si tenemos que recorrer distancias para vernos una hora, dos, lo que sea, se puede. Ese tipo de escenario romántico aparece para ti. Ajá. Sí. Ahora. Puede ser que aparte de este personaje, haya otro más. Porque veo competencia. Y si ya en este mes, tú te ves en esta situación. ¿Te acuerdas de la lectura y dices, a ver, pero yo no tengo otro pretendiente? Puede ser que esa persona en la que tú fijaste tu mirada, en la que se puede dar esta cosa de aventura, puede que tenga también otras opciones, porque me sale acá esa energía. Hay competencia, Sagitario, ya sea de tu parte o de la parte de esta persona que aparece en tu radar. Te diría que, porque acá se va a despertar mucha pasión, mucho fuego y cariño, fíjate, así muy rápido, muy rápido. No te puedo hablar de amor, pero sí un cariño en un mes es rápido eso. Entonces, si tú decides entrar y decides pasar al siguiente nivel, estar juntos, tener más intimidad, ya sabes a lo que me refiero, te diría que pusieras ojo porque se ve mucha fertilidad para ti. Ya seas hombre, dejar embarazada, o si eres mujer, quedar. Obviamente, si no están tus planes, esta forma, este formato, toma dos, tres, cuatro veces más precauciones que en un mes normal, te diría yo. ¿Ok? Meses fértiles. Pero bueno, solo no te veo. ¿Soltero? Sí. Te sigo viendo soltero o soltera. Es como, ¿qué hago? Porque puede ser que a algunos de ustedes le complique esto, que esta persona les puede empezar a hacer sentir a ustedes, Sagitario. Es como, a ver, sí, esto es una aventura o esto no es nada, no le doy más valor del que tiene. Y de repente te puedes pillar mandando un mensajito, sonriendo cuando la persona te manda un mensaje. Entonces tú dices, ay, ¿qué es esto? Es como que siento que puedas perder un poco el control en tu interior con esta, con este lazo que se puede formar. Así, bien informal, bien a la vida, libre. Un lazo muy loquillo. Bueno, hay que ir viendo qué pasa los meses que siguen, ¿ok? Déjame sacar una carta, Sagitario. Sagitario, soltero, soltera, febrero. Ok. Se dio vuelta una, la vamos a dejar ahí. Ahí está. Dice, expresa tu amor. Y esto quiere decir que no te guardes nada. ¿Ves? Porque hay una suerte de confusión de no expresar todo. Y si tú, Sagitario, cuando conozcas a este personaje, ya tienes o ya andas hablando con alguien más, pero sigues en ese estatus de soltería, a ti te va a ocurrir todo esto de decir, guau, ¿qué hago? Por eso, expresa. Expresa lo que te pasa. Si quieres hablarle, si quieres escribir a esta persona, no tengas miedo. Esta persona aparece. Aparece en tu mes, ¿ok? Por eso acá, esta carta, la carta guía, habla de los miedos también. ¿Ves que yo te decía? Esto de decir, me abro al amor, no me abro al amor. ¿Quieren jugar conmigo? ¿No quieren jugar? ¿O quiero, no estoy listo para este tipo de compromiso como me lo ofrecen o no? Te puede empezar a acarburar dentro de tu mente. La idea es, obviamente, no. Aclararte también. Continuamos. Sagitario en pareja. ¿Cómo va? ¿Cómo va a estar esta relación este febrero? Sagitario en pareja. ¿Qué pasa? Sagitario, a ver. Veo acá. Mira. Mira. Veo que en esta relación hay un te quiero, pero hay una suerte de duda. Amo a mi pareja. Mi pareja me ama. Sí. Hay una de las partes que se siente muy, muy conectado con la otra, pero la otra duda. Entonces veo acá que puede ser que... Mira. Te nombro los signos. Me parecen signos de agua, signos de aire. Sagitario. Te los nombro, por si no lo sabes. Cáncer, escorpio, piscis de agua. Y de aire tenemos a Libra, acuario. Géminis también podría ser. Hay una suerte de bloqueo en la comunicación. Puede ser que hayan habido cosas que no se han dicho y que se intuyen o que se enteraron. Te enteraste por terceras partes, por otras personas. Y está esta sensación de dolor, de desconexión a pesar de que sigo en pareja. Obviamente acá, como es general, hay un grupo que tiene esta relación a larga distancia. Hay un te quiero, sí, pero a veces la distancia hace que uno empiece a pensar cosas, que escuche murmullos, que vea publicaciones, que vea esas cosas y le hace mal. Entonces te dice, este mes está la energía para que tú manejes esto, desde el cariño, para trabajar esto. Porque hay algo que en el lazo está herido, no de muerte, no de muerte, Sagitario, pero si se han dicho cosas dolorosas, hirientes, es mes para trabajarlo, para tratar de sanar entre ustedes, sin temor. Si la relación sientes que tiene elementos tóxicos, ¿ves? A trabajar, se puede, se puede, porque igual hay una conexión entre ustedes que no es solamente acá pasión, no es solamente la parte íntima. Hay un te quiero, hay un te amo que está dudando, pero es por todas las heridas, por todo lo que ha pasado. Pero hay una conexión bien profunda entre ustedes. La idea, obviamente, esto es en positivo, de tratar de salir de esto. Déjame ver, Sagitario, en parejas, febrero. Uy, salió volando, dame un segundo, acá está. Dice, vale la pena esperar. Este mensaje es muy claro para los que tienen la relación a larga distancia. Vale la pena esperar. Y trabajar en el lazo. Déjame ver, vamos a pedir otra carta para los que no tienen esto de larga distancia. Sanar temas familiares o sanar todo lo que tenga que ver con este lazo que está herido, que está... Y no digo que solamente tú estés herido, Sagitario. Ambas partes. Ambas partes. Tu vida amorosa se va a beneficiar a medida que aplicas el perdón a las personas que necesiten ser perdonadas en esta historia. Si hay alguien más involucrado, terceras personas, familia, parientes, padres, también. Mete todo ahí en el saco del perdón y te va a ayudar, te va a beneficiar. ¿Ok? Bueno, Sagitario, te dejo mi Instagram, mi correo, por si quieres una lectura privada. Ya sabes que las lecturas de exparejas las voy subiendo un poquito antes de que empiece el mes, por si quieres verla. Nos vemos en marzo. Gracias.